Porque nos gusta vivir la agricultura de una forma distinta, hemos creado el concurso La Cebolla Poderosa. Partícipe y traiga al punto de venta Agroprotección, su cebolla más pesada que esté completamente sana. Lo esperamos con nuestra báscula para pesar sus cebollas poderosas. Tendremos 5 ganadores, los premios son excelentes. Para el primer puesto tendremos 2 bultos de nutrición más una carretilla. Para el segundo puesto una ancheta de productos Bayer por valor de 500 mil pesos. El tercer puesto tendrá una fumigadora activa. El cuarto puesto ganará una caneca de 200 litros. El quinto puesto será un par de botas macha. Los esperamos en el punto de venta Agroprotección Sogamoso ubicado en la carrera 19-14-28.